Todos los días a las 9 de la noche, acá en La Nación Más. Volvemos a encontrarnos con Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Vuelve la actualidad en la mirada de uno de los mejores analistas políticos. Marzo, en La Nación Más. Este martes, en Mesa Chica, una entrevista exclusiva a la Ministra de Seguridad. Patricia Bullrich responde a todo. Además, el análisis económico, lo que viene y lo que pasó. Todo forma parte de nuestra Mesa Chica. Y vos podés ser parte. Los martes a las 22, aquí en La Nación Más. Los espero en lo que el día se llevó para analizar todas las noticias con la mejor mesa. Especialistas, colegas y amigos. Marzo, en La Nación Más. La Argentina pendiente. La vivienda, la educación, el empleo, el transporte. ¿Podrá encontrar la Argentina una solución a sus problemas pendientes? Diego Cabot examina el país que tenemos y el que queremos tener. Jueves, de 22 a 23, en La Nación Más. Sigue. Café de la tarde. Muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde. Y por cortes de energía en el año 2017. Edenor y Edesur devuelven a sus usuarios casi 200 millones de pesos. Pero queremos saber, ¿por qué se corta la luz en la Argentina? ¿Por qué tenemos tantos cortes de luz? ¿De dónde proviene esta crisis energética? Bueno, de esto vamos a hablar con Marina Navarro. Ella es una de las autoras del libro Voltios, que allí está. El libro canaliza e investiga la crisis energética en la Argentina. Bienvenida, Marina. Muchas gracias. Bueno, esta misma pregunta nos la hicimos con nuestros compañeros, que somos 16 periodistas editados por Leila Guerriero, hace dos años atrás, preguntándonos en el verano por qué se cortaba la luz tanto tiempo y sobre todo en ciertos barrios. Sí. Solo que la respuesta, digo, quizás la pregunta se hace en verano, cuando a todo el mundo se le corta la luz, en las fiestas, en verano es como el 2013, donde la térmica lleva a 46 grados, donde hay mucho consumo de energía eléctrica. O sea, creo que este verano superamos los 26.000 megavatios, o sea, donde hay mucha demanda eléctrica. Pero la respuesta es un poco más atrás. Digo, hablábamos, tiene que ver con las privatizaciones de las concesiones de las distribuidoras. Quiero decir, lo que nosotros percibimos es un problema en la distribución. La energía tiene una generación, un transporte y una distribución. La factura y la relación del usuario común es con la distribución. O sea, el problema está específicamente en la distribución. Específicamente en la distribución. Que tienen concesión en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Edenor y Edesur. El problema fue de origen en las inversiones. Porque cuando ellos toman las concesiones, dicen, vamos a hacer un plan de inversiones, como se hizo ahora en las audiencias públicas hace dos años atrás, cuando se dijo, hay que aumentar las tarifas, casi un 70%. Porque se necesita invertir. Porque estuvieron congeladas y necesitamos invertir. Bueno, en los 90, había un órgano que era el ENRE, que era el que regulaba eso y hacia adentro las concesiones, lo que decían es, necesitamos tanta plata para hacer obras. Lo que no se especifica son qué tipos de obras. Claro, se habla en general, pero no en particular. Exactamente. Lo que vos ves es como la situación de ahora, que si lo viéramos en un mapa, la concesión de Edesur tiene muchos más cortes que la concesión de Edenor. Hacia adentro, en el recorrido del libro, nosotros hablamos con autoridades de las distribuidoras. Y la respuesta, por un lado, es, se hicieron inversiones distintas. Pará, entonces, perdón, Marina. Edesur tiene muchos más cortes que Edenor. Eso es lo primero. Registra muchos más cortes que Edenor. Registra muchos más cortes Edesur que Edenor. Exactamente. Esto es lo primero que ustedes notaron. Eso es lo primero que nosotros notamos históricamente. Y esto se ve en los meses donde sube la temperatura, porque mientras nadie enciende el aire acondicionado, mientras no hace tanto calor, es como más fácil sostener esa situación. Pero también es el momento que más se requiere, lo que más nos necesitamos, por supuesto. Deberían trabajar todo el año o esas inversiones para que eso no suceda en ese momento. En ese momento, cuando ustedes ven este registro, que es más grande de Edesur que Edenor, ahí se preguntan por qué. Bien. Y la primera respuesta, digo, por un lado, era, bueno, hay problemas, hay fallas, porque no hay inversión. Con un congelamiento de tarifas, vos no tenés tarifas, no puedo invertir más plata, no puedo seguir haciendo obras, no puedo mejorar la calidad del servicio. Entonces, hay cortes de luz, hay cortes de duración. Hay una cosa que quiero aclarar, que estaban puestas acá y no sé si se comprende. Nosotros en Argentina tenemos dos índices que miden el tema de la calidad de servicio. La calidad de servicio es cuánto se te corta la luz, cuántos cortes tenés y la cantidad de tiempo. Cuán prolongados son. Exactamente. Eso es en un año. Con eso se mide la calidad. Digamos, no es que hacia adentro hay otro tipo de control de las obras o de las cosas, sino que simplemente es el servicio que se recibe cuánto se le corta al usuario la luz. Eso es los dos indicadores. Exactamente. Que son el SAIFI y el SAIDI, que miden la frecuencia y la duración. En base a eso, se establece si una gestión es buena o es mala. Se corta más, se corta menos. Que de hecho es el dato que vos tenés hoy. Ellos dijeron. Eso es el SAIFI y el SAIDI que vos estás diciendo. ¿Qué es entonces? La duración. ¿Cuántas veces se nos corta la luz y la duración? Exactamente. ¿Cuán prolongado es ese corte de luz? ¿Eso lo vemos en nuestras boletas? No. Esa es una medición anual que se hace del servicio. Te voy a repetir, en las audiencias públicas se presentaron, se presentó, digamos, va a haber inversiones por tanta cantidad, por tantos necesariamente en un plan del 2017 al 2021. Por eso se está evaluando este primer año. Perfecto. Se suponía que por etapas se iba a mejorar el servicio. Si hablamos de un 100% de las inversiones, deberíamos estar hablando de un 25% de mejora del servicio. Y si vos ves los números, hay un 3% de mejora. Digo, hoy estaba viendo justo el informe que hablaba de cuánto había bajado la cantidad de cortes de luz y era un 3%. Claro. No es significativo en relación a la inversión, al aumento de la tarifa y al año que pasó en relación a los 4 años de inversión que presentaron las mismas distribuidoras. Claro. Entonces, no tiene relación en términos porcentuales. Como bien decís vos, tendrían que haber caído un 25% y cayó un 3% los cortes de luz. Entonces, esto de fondo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la inversión que en realidad nosotros no sabemos en dónde se hizo? Ellos presentan un plan y dicen, esta es la cantidad de plata que necesitamos, pero se supone que dentro de eso hay mejoras en las estaciones, en las subestaciones. Digo, cuando la luz llega por el transporte, llega a una estación. De ahí pasa a subestaciones. Digo, va bajando en relación a los tipos de tensión que hay. Vos tenés alta, media y baja, que es la que le llega al usuario residencial. Siempre hablando del usuario residencial. Se supone que las mejoras tenían que ver con eso, con otra cosa muy importante que se llama el mallado de la red. Que es que si por alguna razón o alguna subestación recibe, tiene algún problema de calor, se eleva demasiado la temperatura y algún corto en esa situación, rápidamente tiene que poder reereccionar esa energía que le llega a esos barrios que está afectado, hacia otro lado. Para que rápidamente se repare eso. Claro. Una de las cosas que nos decían cuando nosotros hablábamos era, bueno, Edenor en su momento invirtió mucho más en ese mallado que Edesur. Edesur invirtió, no sé, en más subestaciones, en otro tipo de cable, hicieron obras distintas. Sí. Esa es la respuesta también un poco incomprobable. Claro, ¿cómo podés comprobar vos eso? Lo que uno percibe es si tiene o no tiene luz. Esa es la realidad del usuario. Y la cantidad de días y cómo le modifica la vida a un usuario en barrios que hace 10, 20 años, como vimos en Crónicas, no tiene luz durante todo el año. Y de eso se trata en realidad, ¿no? De mejorar la vida a la gente o de modificar la vida a la gente, como bien decís vos. Tenemos un ranking para compartir con ustedes. Vamos a seguir viendo. Ahí está. Ahí tenemos el ranking. Es de las zonas con mayor corte de luz. Son registros de usuarios por hora, total año 2017, ¿no? Es como mucho más importante la... Claro. Edesur es el amarillo, que como bien nos decía Marina hace un rato, en Edesur se registran más cortes de luz que en Edenor, ¿no? Edenor es el celeste. Allí está. Bueno, a ver. Tenemos Quilmes Oeste, 4.035.000 usuarios sin luz. En Bursaco, 3.719.894 usuarios sin luz. Después recién tenemos ahí a González Catán, que este sí ya pertenece a Edenor, ¿no? Sí. Con 3.409.000 usuarios sin luz. Pero es cierto que tenemos González Catán, Loma de Zamora, Florencio Varela, Temperley, Paso del Rey, Lanús y Glew, por lo menos hasta acá donde vemos nosotros. Tenemos, es cierto, que predomina el color de Edesur, ¿no? Exacto. Y otra cosa que por ahí no se percibe, porque esto es números, y aparte de un año a otro, es cómo la gente no puede prever su propia situación. Y un poco también el tema de... Ahí dicen que van a pagar, recién lo decíamos, casi 200 millones de pesos. Eso, yo estaba haciendo una cuenta como muy simple, por cada usuario, creo que es de 30 a 800 pesos. Exacto, entre 30 y 800 pesos. Tampoco es que le van a dar esa plata, sino que se la van a devolver en el servicio. O sea, va a venir, le van a ir descontando eso. En la próxima factura. Sí, supongo que una nota de débito para descontarle eso. Lo que no hablan es de la gente que se queda sin las heladeras, la gente que tiene negocio y no puede reclamar eso y que se cansa de reclamar. Y los barrios que todo el tiempo tienen cortes de luz, no solamente en verano. Digo, a esa gente no se le mejoró la calidad de vida. Por ahí disminuyó la cantidad de cortes y la cantidad de tiempo, pero se sigue cortando la luz y no hay una respuesta con un 70% de aumento de tarifa. Que esa es como la pregunta de fondo. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a hablar de eso. Porque recién, bien lo decía Marina, cuando hablamos del número completo, hablamos de 200 millones de pesos, que se le van a devolver a los usuarios, pensamos que es un montón de plata. Pero si esto lo vemos por usuario, los montos que van a recibir los usuarios afectados por comuna, en el caso, por ejemplo, de 3 de febrero, promedio van a recibir 80 pesos con 39 centavos. Que tampoco se le quita de, no es que en efecto... Claro, no es que van a recibir ese dinero, sino que se les da cuenta de su próxima pasiva. A cero, hasta llegar a cero y volver a cobrarles el consumo. Claro. Mirá, en Avellaneda, que es el monto más alto por ahora, 767 pesos con 72 centavos. Son 13.692 usuarios, ¿no? Pero es cierto lo que vos marcabas bien recién, porque si seguimos viendo Verazate y Cañuelas, Comuno 1, 10 u 11, vemos de entre... Acá vemos de entre 40 pesos a 767 pesos. No es algo significativo. No. Y sí, si nos ponemos a pensar en cómo les ha afectado su vida diaria en aquel momento, bueno, no se prorratea los alimentos que perdieron de la heladera, por ejemplo. Pero no solo los alimentos. Digo, en el libro también hacemos hincapié en crónicas sobre electrodependientes, gente que no puede vivir sin luz, en ancianos, en situaciones de calor, en gente que vive presa dentro de un edificio porque no puede bajar, porque no le llega agua, porque depende de la solidaridad de los vecinos. Gente que se tiene que mudar de barrio. Digo, ha habido como situaciones muy complicadas de días y días, de mucho calor y días y días sin luz, que es un poco la respuesta que necesita la gente que necesita la luz todos los días. Aparte hay otra cosa que es que nosotros sin luz no podemos hacer nada. No es solamente el celular, la tablet que conecto en el trabajo. Digo, todo depende de la electricidad. Entonces, la respuesta debería ser un poco más en sintonía con el aumento de las tarifas y con el tiempo que establecieron de estos cuatro años de inversiones. Recién vos te hacías una pregunta. Vos decías, bueno, con los aumentos de tarifas, con todas estas revisiones que tuvimos en estos últimos años, ¿va a cambiar algo? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Hace un año atrás cuando nos hacíamos esa pregunta, todo el mundo nos decía, apenas haya una revisión de tarifas que hubo en las audiencias públicas en 2016, va a cambiar, tiene que mejorar. Si vos invertís, eso se va a notar en un año, va a haber una modificación. Es verdad que cuando no hay inversión por tanto tiempo, vos al año siguiente no podés mejorar el servicio. Hay una situación que yo me he estado de inercia, que es si por muchos años vos no haces nada, no pasa nada. Y si por muchos años vos invertís, tampoco sucede nada de inmediato. Pero con el nivel y magnitud de las obras y el nivel de las inversiones, uno tendría que pensar que mínimamente más de un 3% debería haber mejorado la situación. Al menos eso era lo que nos decían, apenas la tarifa se ajuste porque no tenemos tarifas, porque está desfasado, porque no podemos pagar los precios que nos sirven solamente para pagar los sueldos de la gente que trabaja en las empresas, va a suceder. A un año no es lo que se está viendo. ¿Y en cuánto tiempo se espera que suceda? ¿Ustedes creen? Mira, en un plan de cuatro años debería crecer, o sea, debería disminuir o debería mejorar la calidad de servicio en un 25%, hubo un 3%. Se supone que en los tres años siguientes no creo que... No creo que sea el 22% restante, eso es lo que decís. Claro, no creo que crezca ese paso, digo, en los siguientes años. No creo que para el año que viene estemos en un 50%, si no pudimos mejorar un 3%. Claro, ahora, uno también se pone a pensar en los usuarios, que vos decís, bueno, está bien, yo me pongo también las cosas al hombro, voy a pagar más en mi factura, acepto que me suban todos los servicios, pero entonces voy a reclamar más, porque quiero a cambio que mínimamente no tener cortes de luz, mínimamente cuando hayan 40 grados, yo que pueda prender el ventilador de techo, el aire acondicionado, lo que tenga. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque realmente es la respuesta inmediata que van a tener los usuarios. Bueno, esa respuesta no se dio ni en los 90, cuando se crea el ENRE, que era el regulador, ni se está dando ahora, digo, la gente reclama. Tengo un ejemplo, digo, este trabajo tiene una parte técnica que explica esto desde los 80 hasta acá, a ver cómo se llega a esta situación, y también una parte que tiene que ver con las crónicas, con las historias de las personas que les pasa esto. Entonces nosotros fuimos a barrios afectados, a Caballito, a Villacrespo, a conversar con gente que todos los meses del año, edificios en los que la luz volvió, y volvió en otra potencia distinta, y estalló.